Hola, bienvenida a este diccionario de Marketing Online. Mi nombre es Mónica Salvador y estoy encantada de que estés aquí. Hoy vamos a hablar de lo que es el dominio web. Es el equivalente a la dirección postal de tu sitio web. Consta de un nombre de tu sitio web, como en mi caso sería Mónica Salvador, y una extensión de nombre de dominio, por ejemplo, .com. Es importante escoger muy bien la extensión, ya que puede afectar a la visibilidad de tu página web. Existen varios tipos de extensiones. Vamos a empezar por las genéricas. Son las extensiones más comunes y utilizan tres letras o más. Entre ellas se incluyen las extensiones tradicionales como .com, .org, .net, .info y nuevas extensiones como blog, .site o .online, por citar algunas. Luego existen las extensiones que son códigos de países. Utilizan dos caracteres alfabéticos asociados a un país, un territorio indicado en la norma ISO 3166. Por ejemplo, .es es España, .us es Estados Unidos, .cn es China, .d Alemania y podemos seguir así. Si tu negocio está situado en un área muy concreta, sí puedes usar las extensiones del país, además si tu mercado va a ser dentro de ese país. Pero si tu alcance es global, te recomiendo usar las genéricas. Normalmente el dominio se suele contratar cuando contratas el hosting. Suelen incluirlo y si no te cobran una pequeña cuota aparte. Y puedes coger a lo mejor el tuyo, el que vayas a usar. Imagínate, en mi caso yo tengo el .com, pero quiero coger el .es para que nadie más lo coja y lo redirecciona al mío. Esa es otra opción que puedes hacer. Pero siempre a la hora de coger el dominio, dejate aconsejar por el profesional que te vaya a realizar la web, que es el que te va a dar la mejor opción, dependiendo de tu negocio y tus objetivos profesionales con ese negocio. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjamelo en los comentarios y estaré encantada de responderte. Y si aún no te has suscrito, por favor hazlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.